Bueno, estamos aquí en Desafío Un Medio, es el primer periódico cristiano aquí con Eibar Gutiérrez. Cuéntanos cuál fue esta experiencia del lanzamiento de fiesta celestial. La gente tiene que saber que aquí hubo una rumba hermosísima. Vino el maestro Negrito Osorio, vino Víctor Hugo Ruiz, Mónica Hernández y armamos una fiesta que ustedes no se la pueden perder. En Valledupar se va a celebrar del 2 al 4 de mayo, fiesta celestial. ¿Por qué los jóvenes tienen que involucrarse con el vallenato cristiano? Sí, porque los jóvenes son los que mandan. La juventud es la que tiene ese corazón latiendo a millón y tienen que saber que tienen un tesoro hermoso que es la música. Hay veces estamos más pendientes de lo que suena afuera y afuera suenan cosas bacanas, pero el vallenato es hermoso y los invito a que lo disfruten. ¿Qué le puedes decir a estas personas que vinieron y que de hecho están aquí detrás de Cámaras? No, vengamos, hace una tomita y míralos a ellos aquí, mira cómo está el combo. Nada, está aquí, está todo el combo, porque hicimos una rumba hermosa, adoramos al Señor y alimentamos el alma. ¿Crees que en esta fiesta celestial 2024 se va a hacer el honor al pastor Ángel? Que pues ya partió. Ah, ok, en realidad, el festival de la leyenda vallenata tiene un homenajeado anualmente, pero en el caso de fiesta celestial tenemos ya un homenajeado siempre. ¿Ah, sí? Cuéntanos cómo es eso. ¡Dios! Siempre le cantamos al Señor, pero sí, exaltamos la vida de personas como el pastor Ángel, que han bendecido nuestra tierra y le decimos al Señor gracias por esa música tan hermosa como la música vallenata. Súper, Ibar. Ya, un reto, un desafío para la audiencia. Un desafío, el que le escriba, el que me taggea a mí en Instagram cantando un pedacito de la nueva canción del maestro Negrito Osorio, le voy a hacer llegar toda mi colección de los CDs, seis CDs. ¿Cómo está ese desafío? Está bueno. No tienen que motilarse, no tienen que bañarse, no tienen es que cantar un pedacito de canción del maestro Negrito Osorio de la nueva y yo les hago llegar, son seis CDs a la puerta de su casa. Bueno, ahí el desafío está bueno, es del maestro Negrito Osorio, tiene que etiquetar a Ibar Gutiérrez y también a desafío medio para ser testigos nosotros. Muchas gracias. ¡Un abrazo! ¡Bendiciones!